We are different life, mami, yeah, como cambia el tiempo, a veces uno se confunde, pero eso es parte de la vida, porque de los propios uno aprende a ser hombre cada día. Supe en mi no, pero no dice nada, y ahora me dice que tu amor se fue, sigo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuando va a volver, y no me dice nada, hace nada. Y ahora me dice que tu amor se fue, sigo sufriendo porque tú no estás, y con la cara de volverte a ver, dime cuando va a volver, y no cambié en un segundo, a veces parece que se te acaba el mundo, y yo hago lo que sea, navego lo más profundo, para que mi vida vuelva a tomar su truco. Quiero volverla a pensar, que volverla a sentir, te adueñarme de tu parque, tu cuerpo me conoce como a nadie, yo soy la llave de los secretos que guardas, yo soy todo un hombre, pero no aguanto la carga de tenerte a mi lado. Pero es necesario saber si vas a volver, me tienen loco por ti, en el cuarto de Hebre disturbedo, entonces que voy a hacer con este río. Otra madrugada, la luna está en mi ventana Otra noche solo que no la tengo en mi cara A mí no me dices nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver A mí no me dices nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver Reconozco mi error, y en mi opinión creo que intentarlo de nuevo es mejor No dejes que muere este amor, vivo la vida sin sentido Porque no tengo la razón, según tú dices Yo soy el culpable de todos tus problemas Pero vivo enfermo porque tú eres mi nena Y no tenerte me duele, me duele, me duele, me duele Me siento llorando y me levanto pensando A ver si es que hoy se dará ese gran día De que a mis brazos vuelva, de que vuelvas a ser mía Me arrepiento de mi error, y en la alegría la vida mía Mi amor, yeah, yeah No te maten buscando que ya no hay otro igual que yo Ya no hay Y no me dices nada, y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver Oye baby, decídete que me estás matando Dime, dime, dime cuándo va a volver Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver Dime cuándo va a volver, dime cuándo va a volver Cuándo va a volver, cuándo va a volver para ti baby Cuando va por el sol y de verdadero no hay quien lo manche Tranquila, rasura, mujer Real D for life, my baby Super J Lo que hay High flow Durísimo Este humano es equivocarse Este humano fallar El vino pero no dice nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver El vino pero no dice nada Y ahora me dicen que tu amor se fue Vivo sufriendo porque tú no estás Y con la cara de volverte a ver, dime cuándo va a volver Super J High flow Ok Tú sabes Te quedé claro Que el amor es triste Y yo Nadie lo va a borrar, mami Baby Quiero volver a besarte Volver a sentirte Adueñarme de tu parte Tu cuerpo me conoce Porque yo hago lo que sea Navego lo más profundo Para que mi vida vuelva a tomar su rumbo Mi nena Es el piso Super J Jajajajaja No sé por qué tú tratas de evadirme Si yo tengo muy claro que por mí te derrite Entonces que tú esperas para desahagarte Déjame ver tu desnudez Sentirte poco a poco Te encharga toda cuando te lo pongo Hablame claro, misionera Voy a sacártelo de fiera Seguirte poco a poco Te encharga toda cuando te lo pongo Hablame claro, misionera Que tú esperas Haz lo que quieras Say you baby Y yo viajando Explorando el mundo a lo loco Hoy te esperas para atacarme a mi misionera ¿Por qué te desesperas? Tú Y yo viajando Explorando el mundo a lo loco ¿Por qué te esperas para atacarme a mi misionera? ¿Por qué te desesperas? ¡Misionera! ¿No te imaginas las ganas que yo tengo de encerranar contigo en un cuarto? Llevar a cantarte en canto La espera, desespera, no entiendo tu pichaera Si tú sabes que tú eres mi pierna, la que va a mi pese a pese Yo te cumplo con todo, yo soy el que siempre es el modo Ya es el de gozar, de satisfacer, hasta por los codos Yo no canto lindo, ni en tono, pero muy bien que me acomodo Debajo de la sabana que la como Yo te cumplo con todo, yo soy el que siempre es el modo Ya es el de gozar, de satisfacer, hasta por los codos Yo no canto lindo, ni en tono, pero muy bien que me acomodo Y debajo de la sabana que la como Explorando el mundo a lo loco ¿Por qué te esperas para atacarme a mi misionera? ¿Por qué te desesperas? Tú sigues viajando, explorando el mundo a lo loco ¿Por qué te esperas para atacarme a mi misionera? ¿Por qué te desesperas? Tú sigues explorando, aventurando Yo vivo pensando en cuando va a mirar para atrás Antes de tu despedida, baby Véndame mi medicina Dime qué va a pasar conmigo Dale viajando el mundo a lo loco si tú quieres Nadie te va a darle el veneno que te quiere Sé que piensas en mí en el momento que te viene Me crees que sabe la títera, estoy loco por pillarla, pa' volverla a partirse La sé lo que estás pensando, le doy lo que estás buscando Fuerte el castigo pa' que siga viajando Te llevo a los viejos, pa' que vacile y chulo con el cuerpo Pero no te acostumbré Me crees que es el día de la noche te maltratar Y tú siempre llamas cuando te pones calles Yo sigo viajando, explorando el mundo a lo loco ¿Por qué te esperas para atacarme a mi misionera? ¿Por qué te desesperas? Tú sigues viajando, explorando el mundo a lo loco ¿Por qué te esperas para atacarme a mi misionera? ¿Por qué te desesperas? Mañana estamos juntos, mañana se acaba el asunto, yo por below, tú por culo, mi amor le gustó, haz lo que quieras esta noche, yo lo que quiero es esta noche para nada. The Producer King, 2.5, eso es lo que hay, me mando la carretera, Real G for Life baby, el producto más caro como el Zoom, los reyes del rap comienzo, esto es el 2.5, yo Real G for Life mami, sigue viajando por ahí, lo que tú quieras por ahí, pero regresa donde me, Real G for Life, lo que hay mami, sabes que, que conmigo no es lo mismo de siempre, sabes que yo soy diferente y me llaman toda la noche porque la pongo paliente. Siempre marca los sucesos, cada vez que me da un beso, su misión es atraparme para sin miedo llevarme, de devorarme con su furia pa' matarme. Una misión, estamos buscando acción, y es que siempre les juro que dame su depresión, una misión, estamos buscando acción, y es que siempre les juro que dame su depresión. Así que dame calor mami, hasta que se recorga el reflejo del sol, porque estoy más a pensarlo, de cualquier forma quiero hacerlo. ¡Suscríbete al canal!